Hola amigos de Cenami, ayer reportamos un inusual evento de granizada en la costa de Ica. Esto se debió a la tercera dana del año denominada Cristina. A continuación te nombraré 5 cosas que deberías saber acerca de la dana. La dana o depresión aislada de niveles altos es un sistema de circulación horaria y núcleo frío que genera inestabilidad tanto en el centro y sur del Perú. Este sistema de la dana se puede pronosticar con hasta 4 días de anticipación. Sin embargo, algunos eventos asociados como la granizada de ayer en Ica solo se pueden ver con horas de anticipación. Es necesario aclarar que la dana y otros eventos meteorológicos no se encuentran asociados con los eventos sísmicos. Estos eventos meteorológicos asociados a la tercera dana del año se pueden volver a repetir. Recuerden que nos encontramos en vigencia del aviso número 80 sobre granizadas y nevadas. Por último, un efecto más asociado a la dana es el incremento de la temperatura en costa, como actualmente se viene registrando en TAC. Para mayor información sobre tiempo y clima, no se olviden visitar nuestra página web y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gobierno del Perú El Perú primero